La playa de Baja A mi me impresionó la playa esta, como me pienso que a todo el mundo que baja le impresiona. Esta playa no admite término medio. El que le gusta, le gusta con locura. Y el que no le gusta, no le gusta. A mi no se puede estar. Si no te gusta, no puedes estar. No soportan esta claustrofobia. No soportan esta... Aquí están encerrados. Hay que salir por un puente. Están aislados de... Y si no soportas eso, no lo soportas. Por mucho que tú quieras, eso te come, ¿no? La verdad es que es fabuloso. Porque no... Sobre todo la ausencia de ruido, la ausencia de estrés, de... La tranquilidad, en una palabra. La palabra que define esta playa es tranquilidad. Hay comodidades... ninguna. Prácticamente ninguna. Lo que haya, lo tienes que hacer. Esto es de todo. Aquí tenemos que servir nosotros. Esto era una pila que había aquí. Una pila que antiguamente la llevaban aquí las mujeres. Paseábamos los cubos, las mujeres se ponían ahí abajo y ahí se llevan llevando las cacharras para... Cacharras para las casas. Han trabajado bastante aquí las mujeres, ¿sabas? Llego cubo a cubo, claro. Entonces, esto de la bomba va a ser... 5 o 6 años, o 7, que sé. Que lo... Uno de aquí lo inventó y... Y probemos ya. Y cada uno tiene su bomba propia, claro. ¿Vale? ¿Vale? Oye, trate una cacharra de agua. ¡Corre! El problema es que la pedido es que... Esto vale. Es un proceso que hay entretenido. Hay que... Hay que sufrirlo. Hay que ver los programas de eso. Es un coeficiente. Esto es para mí con nada. Toma. ¿Y qué... ¿Qué capacidad tienes tú después? Esto yo tengo que rellenar. El tubo se va abajo. Yo tengo que rellenarlo. Si no, el tubo no sale agua. Vamos a ver si quiere rellenarte hoy. Y sacamos agua. Ahora cuando se quiera ni ver. Que no haga burbuja. Acá. La balda es que se va llenando. Estaba más grande de todas. Si, si. Si viéramos en pensar lo de antes a lo de ahora... Las personas que estamos, porque lo estamos viendo, pero las que... No es tan si volvieran a nacer, no se lo creerían, porque ahora mismo pues con los alternadores y con las cosas tienen luces, tienen varias cosas, pero antes teníamos el Petro más, agua la sacábamos de un pozo que hay a la parte arriba de donde yo tengo la barraca, que desabedíamos, cocinábamos y lo hacíamos todo. O sea que ahora, además los coches aquí no bajaban, se quedaban en el puente de los Tres Ojos y nosotros teníamos que bajar, como yo digo, con todo el lato gitano, a cuestas hasta llegar aquí, y con los críos pequeños. Ya tenías que arreglártelas tú, para traerte, porque ahora mismo aquí tienen todo lo necesario, tienen sus platos, tienen sus vasos, tienen todas sus cosas, pero antes no teníamos nada, tenías que acarrear desde la punta de un alfiler hasta todo, sartenes, o ya platos y al lado con la toquita. Así que dentro de todo esto ahora es, bueno, pues vivíamos muy pobrecitas, pero muy, muy. Mi padre era minero. Mi marido era minero. Entonces pues trabajaba en la mina y de la mina se bajaba a la playa, le pillaba cesta. Y había veces que cuando le hacía la nota me traía la compra, atrás en la bicicleta en el porta equipaje, de la ULO aquí. Así que fíjese, frigorífico no teníamos, nevera de esas desde la mosquitera, cuando podíamos tener algo para que se pusiera fresco, que la mayoría de las bebés tampoco había. Pero se pasaba muy bien. Por eso le digo que aquí es que le salieron los dientes a todos mis hijos. Tengo cinco y los cinco, ya le digo, el mayor, con dos años ya estaba aquí. Y así sucesivamente se llevan unos dos años, otros cuatro, pero aquí desde pequeños. Casi todos los que habían aquí eran mineros. Claro, estaba el Cristóbal Crespo, estaba el Andrés Larios. Y eran todos mineros. Mi marido y quien había más, había el rubio, el padre del ángel. Todos los que habían aquí eran mineros. Y todos teníamos la barraca de madera y ya. Nosotros, los que vivimos aquí en esta playa, los que pasamos más o menos temporadas largas en esta playa, tenemos claro y tenemos asumido que aquí se pasan bastantes necesidades. En cuanto a limpieza de playa, en cuanto a, no sé, el agua potable, por ejemplo, la energía eléctrica, ¿verdad? O simplemente la entrada, el camino es fatal, el camino es terrible. Y está medio transitable porque precisamente la Asociación de Vecinos hacemos nuestra aportación. Y los que la hacemos, que tampoco somos todos, pero bueno, hacemos nuestra aportación. Y con eso conseguimos poner un contenedor para que la gente deposite la basura y no nos deje la playa llena de porquería. Conseguimos que el camino esté medianamente transitable y tal. Pero no llegamos, no llegamos, nos falta dinero todos los años. Entonces, aunque es por otros temas, pero de los políticos y tal tampoco tenemos ni servicio de limpieza de playa. Esta playa no existe. Y aparte hay muy poco interés en que exista. En cuanto a los políticos tiene muy poco interés en que esto exista. Hay otras playas bastante más precarias y más malas que estas. Y sin embargo, pues están haciendo más inversiones y haciendo más, fomentando más el turismo y fomentándolas más. Ahí mismo en la mente de todos. En Cartagena tiene bastantes playas que no tienen punto de comparación con estas en cuanto a nada. Y sin embargo, pues aquí, ya te digo. Cuando se fundó la Asociación de Vecinos, fue sobre el verano del año 94, 1994, fue cuando se fundó. Pues surge en su momento porque un propietario de los montes de aquí al lado, yo pienso y estoy convencido de que lo que pretendía era encontrar una forma de decir esto es mío. Entonces, le propuso, como siempre, todos los veranos había rumores de que se iba a entrar unas balas, lo iba a tirar todo y tal. Le propuso firmarnos un papel como que él no había autorizado construir las barranas. Pero que en el plazo de unos 10 años o así, pues si había que irse, se iba. Entonces, yo hablé con los vecinos y le dije, no, no firméis eso porque, vamos a ver, eso es reconocerle que él tiene unos derechos sobre eso, sino pues que te va a autorizar. Claro, la mentalidad que había en aquel momento es que la gran mayoría de personas pensaba, aunque llevan 40, 50 años algunos, porque en aquel rincón de allá de la playa hay casas que tienen más de 50 años. La mentalidad es, si no tenemos nada, yo no. Nosotros sí tenemos, esto es nuestro, mientras que por lo menos no nos demuestre nadie lo contrario. Y aquí lo que habría que hacer es una asociación de vecinos, como tiene la algameca, que no se necesita escuchar a comprar. Después de muchas horas conseguí convencerle y entonces, que en aquella época yo tenía un negocio de hostelería, pues a través de mis asesores se juntaron los estatutos y se dio trámite en Murcia y se legalizó la asociación. Entonces los primeros pasos que se dieron, hasta ese momento la basura se hacía un hoyo con la pala en la rambla donde están las cañas, y ahí se tiraba la basura. Entonces fue convencer a la gente que era necesario sacar toda esa basura, porque ya no, eso se tapa y se deja ya tapado. Y digo, no, bajo una rambla, pues se encierra y va a toda la playa. Bueno, pues aquel año se sacaron, pues sobre 12 camiones de basura se subieron para arriba. No eran trailers, no, era un camión normal. Se acordó también lo de poner los contenedores, se encauzó la rambla otra vez, que se había roto, cortaba el camino por diferentes sitios, se acordó lo de las casas y así fue como nació la asociación de vecinos. Vamos haciendo lo que podemos para intentar concienciar a la gente, pero la gente es muy difícil de concienciar. Intentamos que haya algo de civismo y de norma típica, porque es que si no estaríamos, en verdad sí estaría contenta la escardesa, llegaría la basura allí arriba. Pero resulta muy difícil, porque al final siempre, para que las cosas puedan ir bien, se necesita un poco de ayuda institucional, y haría falta, porque allí hubiera un coche de protección civil, porque ya baja mucha gente y podía ahogarse alguien, o podía subir un corte de gestión, o pincharse con un pe de araña, que aquí hay bastante. Tendría que haber un par de municipales, por lo menos, que se mirarán una posta por la playa, vigilando a la gente que pesca fuera de hora, a la que deja basura y la tira, que los sancionen y paguen, para que asuman la responsabilidad y que sepan que no deben hacer eso. Aquí, en el municipal, no hay nada, 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 nada. Señales, tenemos a la entrada una señal de una fotografía de la cala, en la que invitamos a la gente a venir. También pusimos en su día muchos carteles, bien hechos, de hierro, con chapas, y pintado, como, por favor no tiras basura, pero que no acababa arrancado, pues acababa con la basura montonada redonda. Pero que hay muchos basotismos, por parte de la gente, aunque es difícil también entender, porque lo que yo entiendo es, personas que yo veo que vienen y acampan este fin de semana, y a los cuatro días vienen otra vez, se van, dejan la basura, y vienen y acampan su propia basura, es que son cosas irógicas, ¿no? A esto, a ellos no existe, aquí no hay cuidado para nada, porque no quieren reconocer toda la playa, aquí lo que quieren es olvidarse de nosotros, que nos vayamos y poder cumplir ellos los objetivos que tienen de hacer el mejor punto, ellos no tienen más interés que eso. que nos vayamos. Este es el tipo de rojo, lo que voy, y pa. Esto es bien enseñado. Esto es una nación que ya están acostumbrados. Ahora vamos a abarrar y lo vamos a pelar. ¡Adiós! Mi uki pequeñico, mi uki pequeñico, mi uki pequeñico, mi bebé chico, mi bebé chico, mi pequeñico. ¿Qué? Agarra, agarra, agarra. ¿Cómo es un pequeñico para ti, no? Este. Este para ti. Ahhhh. Toma. Todas los Isabeliqui, la todas los tomas. ¡Cárate! ¡Cárate! ¡Primo guato! ¿Es primo? Ese va por el apio. Loje, toma. Fuerte la goma. ¿Sobrino, qué es? A ver, Loje. Sí. Los dijeron que se caen y al final se los comen. Una, dos y tres. Un año feliz. Un año feliz. Esperamos todos. Cumpleaños feliz. ¿Manolito quieren más? Aquí hay mucha gente. Aquí de la playa, casi todos son hijos o nietos. De los mineros. Mi padre era de Pornado. Mi padre murió con 49 años. De las niñas. Y de las niñas. De las niñas. Y de las niñas. Y de las niñas. Gracias.